A la directora del DIF de nuestro municipio, María Esther Camargo, muchas gracias. Muchas gracias también a la directora del Instituto de la Mujer, a la licenciadora Lampara de Ávila. Quiero agradecer también a las personas que están en la presentación, del doctor Rodolfo Toregantú. Muchísimas gracias por la invitación, por acompañarnos con todas las mujeres para abordar diferentes temas. Bueno, pues yo quiero abordar un tema que aparentemente es muy sencillo, pero que en realidad considero que es bastante complejo y me refiero al tema de los valores de la familia. Yo elegí este tema porque considero que la base para alcanzar el éxito es aplicada en nuestra tía de los valores. Ustedes recordarán cuando íbamos a la escuela que teníamos diferentes materias y una de ellas era ética y valores. Y muchos maestros, incluso los compañeros, la consideraban como una materia de abrilán. Y probablemente tenías razón porque esto de ética y valores solamente es un apoyo para la nación, porque se supone que esta la debemos recibir en casa. Pero a veces mamá y papá no tienen tiempo de hablarnos de la honestidad, de la responsabilidad, de la gratitud, el amor, la amistad. El servicio, la sencillez y muchos valores más que existen. Yo considero que sería una cosa muy diferente. No existiría la delincuencia, no existirían las relaciones sexuales, no habría tampoco, no habría de gusto en la equidad de género, y no habría tanta problemática social que decidimos que exista. También mi propuesta, por lo siguiente, es que se trabaje duro en la concientización de los valores a los padres de familia, a los niños, a la juventud, que se les impulsen más los valores, para lograr cambiar la mentalidad de las personas y para que las nuevas generaciones vivan mucho mejor. Pero para eso también tenemos que tener en cuenta que esta no es una responsabilidad de la sola persona. Es una responsabilidad que nos corresponde a todas las personas y que obviamente tiene que ser bien encabezado por un líder o por varios líderes. Entonces creo que debemos tomar en cuenta este tema y reflexionar, pero lo más importante creo que debemos de aplicar en nuestra vida diaria, porque de esta manera podemos cambiar nuestro estilo de vida. Muchas gracias.